Este desafío a pesar de ser sencillo, más del 90% de las personas se equivoca. Esto se debe a que responden demasiado apresurados a la pregunta. Lee con cuidado para que no te confundas. ¿Cuántos árboles habrá en un campo triangular que tiene un árbol en cada esquina y dos árboles por cada lado? Alternativas 6, 4, 5 o 3. Preparados para ver si acertaron a la pregunta, comencemos dibujando un campo triangular. Nosotros sabemos que un triángulo tiene tres vértices. En este caso, en el problema le llaman esquinas. Aquí hay tres esquinas. Según el enunciado, en cada esquina debemos colocar un árbol. Por lo tanto, aquí voy a dibujar un árbol. Por aquí abajo dibujo otro árbol. Y aquí otro árbol. Luego hay otra condición. Que por cada lado tienen que haber dos árboles. Si observas el lado derecho, te pregunto. ¿Aquí ya hay dos árboles? Sí. Por lo tanto, no debemos dibujar o agregar ninguno más. Y en la parte de abajo tampoco, porque ya tenemos dos árboles en este lado. En el lado izquierdo sucede lo mismo. Ya hay dos árboles. Por lo tanto, en este campo triangular hay un total de uno, dos, tres árboles. La respuesta correcta era la letra D. Si has acertado, significa que eres parte del 10% de las personas que ha acertado este desafío. Continuemos con el segundo ejercicio de gimnasia cerebral. Si lapicero es 1, regla es 1,5 y block es 4, entonces tijera es 1, 2, 2,5 o 3. ¿Cuál será la solución al desafío? Lo vamos a descubrir en estos precisos momentos. Comencemos estableciendo alguna relación entre la palabra lapicero y el número 1. Para ello, escribimos por aquí lapicero y a un costado el número 1. Debajo, regla y a un costado el número 1,5. Debajo, la palabra block y al costado el 4. Y finalmente, la palabra tijera y a su costado un signo de interrogación. Porque no sabemos qué número es. Para resolver este desafío y encontrar una relación entre la palabra y el número, podemos usar el número de letras. También podemos usar el número de vocales o el número de consonantes. A veces es necesario solo uno de ellos y en otras ocasiones es necesario combinarlos. Así que puedes pausar el video en estos momentos para que intentes encontrar alguna relación. Voy a darte una pequeña ayuda si aún no has logrado resolverlo. Solo vamos a usar el número de vocales y el número de consonantes. Así que cuenta cuántas vocales y cuántas consonantes tiene cada palabra. Encuentra alguna relación para que puedas dejarme en los comentarios la respuesta. Comencemos con el número de vocales. Lapicero tiene 1, 2, 3, 4 vocales. Y tendría en este caso 4 consonantes. Regla tiene 2 vocales y 3 consonantes. Block tiene una sola vocal y 4 consonantes. Sí, 4 consonantes. Observa el número de vocales y el número de consonantes. Porque a partir de ellos vamos a obtener 1. No, vamos a obtener 1, 5 y vamos a obtener 4. ¿Qué operación matemática podemos hacer? Lo que vamos a hacer es dividir, en este caso, el número de consonantes entre el número de vocales. 4 entre 4 es 1. Si yo divido 3 entre 2, sale 1, 5. Y si divido 4 entre 1, sale 4. Por lo tanto, la relación matemática es la división entre el número de consonantes y el número de vocales. Contemos las vocales de la palabra tijera. Tiene 1, 2, 3 vocales y tiene 1, 2, 3 consonantes. Para encontrar el número, lo único que hacemos es dividir ambos números. En este caso sería 3 entre 3. Esta división sale 1. Y esa sería mi respuesta. La letra A de amor y emoción, porque vamos a continuar con el siguiente desafío. Vamos a determinar la letra que continúa en la sucesión. Tenemos la C, la E, la G, la I y la letra K. Alternativas N, L, doble L o M. ¿Cuál será la solución? Observa bien las letras para que puedas encontrar la respuesta. Dentro de 10 segundos yo voy a comenzar la solución al desafío. Pero si necesitas más tiempo, pon pausa el video porque tú controlas el tiempo. Y lo importante siempre es que tú resuelvas el desafío para que estés ejercitándote todos los días. Comparemos respuestas. Veamos si llegamos a la misma solución. Si observo las letras, me doy cuenta que van ascendiendo. Y en este caso pareciera tener un orden alfabético. Porque después de la C, sigue la letra D. Y de la D, la E. Después de la E, la F. Y después de la F, la G. Entonces aquí debería ir H. Y está en orden alfabético. C, D, E, F, G, H. Y sigue J, K, L. Por lo tanto, aquí debería ser la letra M. Tal vez alguno pensó que podría ser la doble L. Pero la doble L ya no se considera una letra del alfabeto. Por lo tanto, la opción correcta era disfrutando con la letra M. Y ahí tenemos la solución a este desafío. Estoy muy seguro que lograste acertarlo. Pasemos al siguiente ejercicio. Tres figuras distintas. Las cuales debemos utilizar para encontrar el valor de X. Comienza analizando la primera figura. Donde tenemos al 1, al 3, al 4 y al 11. Luego la segunda figura. Recuerda que los procesos que hagamos tienen que ser idénticos. Voy a mencionarte las operaciones que resuelven el desafío. Así que en estos momentos puedes hacer pausa al video antes de decirlas. Hay una sola operación para resolver el ejercicio. Esa operación es la suma. Si aplicas correctamente la suma en cada uno de los casos, vas a descubrir el valor de X. No olvides dejar en los comentarios si es 17, 16, 18 o 19. Y aprovecha para darle me gusta al video. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a sumar todos los números que estén afuera. 1, 3 y 4. 1 más 3, 4. Más 4, 8. Pero no da 11. Para que llegue a 11, tengo que sumarle el número 3. 8 más 3, ahí recién obtengo el número 11. Veamos qué hacemos en la segunda figura. Sumamos los números que están afuera. 2 más 3, 5. Más 5, 10. Más 4, 14. Para llegar a 18, le tenemos que sumar el número 4. 14 más 4 es 18. Por lo tanto, en el último caso, sumamos 2 más 4, van 6. Más 2, 8. Más 1, 9. Más 2, 11. Más 1, 12. A este 12 le vamos a sumar el número 6. Tal vez alguno pensó que le íbamos a sumar el número 5. Porque dijo, 3, 4, debería seguir el 5. No sería del todo correcto, porque estos dos datos son insuficientes para afirmar que sigue el número 5. ¿Por qué colocamos el 6? Por lo siguiente, este 3 se relaciona con la figura, que tiene 3 lados. El cuadrado tiene 4 lados. Por lo tanto, estamos relacionando el número de lados de la figura. Entonces, esta figura tiene 6 lados, por eso le sumo 6. 12 más 6, sale 18. Y esa es mi respuesta a este ejercicio. La letra C era la respuesta correcta. Pasemos al siguiente desafío. ¿Cuál es la fracción del área sombreada? Tenemos un cuadrado y tenemos una parte pintadita. Tenemos que descubrir qué fracción representa esta parte pintada. ¿Será un sexto? ¿Será un octavo? ¿Será un séptimo? ¿O será un cuarto? Te recuerdo lo siguiente para que des con la respuesta correcta. En una fracción, el número de arriba es la parte y el número de abajo es el todo. Entonces, analiza bien la figura para que puedas responder correctamente a este desafío. Aunque algunos se equivocan, estoy muy seguro que ese no va a ser tu caso. Uno de los errores más comunes que se cometen al momento de resolver este desafío es no tener en cuenta que todas las partes deben ser iguales. Si no has considerado que todas las partes deben ser iguales, tu respuesta está equivocada. Y es el momento de que lo corrijas. Porque observa que todas las partes no son iguales. Puedes trazar líneas para formar partes iguales. Por ejemplo, podemos trazar una línea de esta manera, haciendo ahora que todas las partes sí sean iguales. Por lo tanto, ¿cuántas partes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese 8 representa el total de todas las partes que coloco en la parte de abajo. Ahora, de todas esas 8 partes, yo solo quiero el área sombreada. Que es solo un triangulito. Es decir, uno solo. Por eso, coloco aquí el número 1. Y aquí tenemos la fracción que representa el área sombreada. Un octavo. Dede, bonito era la solución a este desafío. No te vuelvas a equivocar cuando te plantees desafíos como este. Pasemos al siguiente ejercicio. Este símbolo lo conocemos, se lee factorial. Por lo tanto, tenemos 4 entre 2 factorial, más 3 por 3 factorial. Lo primero que hacemos es separar por bloques para saber qué operaciones realizar primero. Esto se aplica de la siguiente manera. Cada vez que vemos una multiplicación o una división, los números que estén al costado formarán bloques. Por ejemplo, aquí hay una división. El 4 y el 2 factorial forman un bloque. Que lo voy a encerrar en color anaranjado. Aquí hay una multiplicación. Eso quiere decir que este 3 y este 3 factorial forman otro bloque. Porque tú puedes comenzar resolviendo el desafío por cualquiera de los dos bloques. Alternativas. 34, 20, 53 o 16. Cuando encuentres la respuesta, no olvides ir a los comentarios y escribirme la solución. Comencemos por el bloque anaranjado. Aquí tener mucho cuidado porque no podemos dividir 4 entre 2. Hay que desarrollar primero el factorial. Por lo tanto, colocamos 4. Colocamos el símbolo de división. Y a un costado recordamos cuánto es 2 factorial. Esto sería la multiplicación del 1 hasta el número 2. 1 por 2, 2. Entonces, en vez de 2 factorial, escribo 2. Y 4 entre 2, sale 2. Ahora pasemos al bloque verde. Tenemos 3 positivo. Y nuevamente lo mismo. No podemos multiplicar los números porque debemos desarrollar primero el 3 factorial. Ponemos por y desarrollamos por aquí abajo 3 factorial. Que sería la multiplicación del 1 hasta el número 3. Es 1 por 2 por 3. Todo esto sale 6. Reemplazo, en todo caso, el 3 factorial por el número 6. Multiplicamos 3 por 6, 18. Pero recuerda que es un número positivo. Y si es positivo, coloco el signo más porque hay un número detrás de él. Y ahora solo nos queda sumar estos dos valores. 2 más 18, 20. Aquí tenemos la solución B de bonito. Pasemos al siguiente desafío que también está bonito. Vamos a descubrir el valor de X. Para ello, nos ubicamos en la primera figura. Observa que la X está en la parte de abajo. Eso significa que el número que está en la parte de abajo, que es el 18, debe obtenerse a partir de los números que están en los cuadrados. Del 5, del 3, del 3 y del 5. Recuerda repetir el mismo proceso porque eso es algo importante en la segunda figura para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Cuál crees que será el valor de X? 6, 9, 18 o 27. Puedes poner pausa al video en estos momentos antes de que te mencione la ayuda respectiva. Hay una sola operación para resolver el desafío. Y esta operación, observa que va a ser la resta. ¿Escuchaste bien? Solo restando podremos encontrar la solución al ejercicio. Si necesitas más tiempo, recuerda siempre poner pausa al video para que puedas resolverlo. ¿Preparados para corroborar si nuestras respuestas son idénticas? Veamos cómo aplicamos la resta. Observa el número que está en la parte de arriba, que es el 5 y el número 3. Si yo los junto, las cifras forman 53. Y si hago lo mismo con los números de la parte de abajo, forman 35. Ahora yo te invito a que lo restemos. 13 menos 5, 8. 4 menos 3, 1. Sale 18, que es el número que está en el círculo y que necesitaba encontrar. Comprobemos si este proceso es correcto en la segunda figura. Por lo tanto, junto el 2 y el 1 formando 21. Lo mismo hago con el 1 y el 4 y formo el número 14. Lo resto, 21 menos 14 es 7. Con esto hemos comprobado y estamos 1000% seguros que mi proceso es correcto. Apliquemos dicho proceso para hallar X. Por lo tanto, colocamos 41. Debajo colocamos 14 y los vamos a restar. 11 menos 4 es 7. 3 menos 1 es 2. El valor de X es 27. ¿Qué letra es? La letra D de disfrutando el desafío. Continuemos disfrutando los demás desafíos. Cuidadito, cuidadito con comenzar sumando estos dos números. Eso ya nos llevaría a un error en la respuesta. Recuerda que nosotros manejamos el enfoque de bloque y que lo aplicamos cada vez que vemos una multiplicación o una división. En este caso, en la parte de arriba, observamos una multiplicación. Por lo tanto, el 2 y el 3 factorial que estoy encerrando forman un bloque. Eso significa que los números que están afuera no pueden operarse con los números que están dentro del bloque. Habiendo recordado esto, puedes poner pausa al video para que menciones en los comentarios cuál consideras que será la respuesta. 3, 5, 7 o 9. Entonces, simplemente copiamos los números 2 y 2. Vamos a descubrir cuánto sale el bloque. Para ello, ten presente que no podemos multiplicar 2 por 3. Hay que desarrollar primero el 3 factorial. Recordemos cómo hacer 3 factorial. Esto es la multiplicación del 1 hasta el número 3. 1 por 2 por 3. Si multiplico todo esto, sale 6. Por lo tanto, en el bloque me quedaría lo siguiente. 2 por 6. 2 por 6, 12. 12 sale el bloque azul y entre ellos 2 coloco el signo más porque esto era positivo. Para ir terminando este desafío, tenemos que sumar. 2 más 12, 14. 14 entre 2 es 7. Recuerda compartir el video en tu grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram para que tus amigos y familiares puedan también ejercitar su cerebro con este tipo de actividades. Mientras tanto, tú debes elegir uno de estos videos para que te sigas ejercitando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.